Ese que hoy anda contigo Que dice ser muy tu amigo Se ve muy mal a tu lado Tiene tipo de fuereño Parece un perro sin dueño De los que no han vacunado Se me hace que es puro cuento Que ladra pero no es muy bravo Por ahí dicen que dijiste Que has de mirarme llorando Implorando tu cariño No te olvides que tu fuiste La que me anduvo rogando Pa' que anduviera contigo Paloma te andas quemando Y en el último bolito Olas que vienen Olas que van Ni me entretienen Ni me hacen mal Olas que vienen Olas que van Ni me entretienen Ni me hacen mal Dile al tipo que ahora tienes Que no ande por ahí hablando Porque le puede hacer daño Dile que si algo le duele Que me hable al pelo y al grano Y nos damos un buen baño Pero que no me conviene Que se ande por ahí rajando Olas que vienen Olas que van Ni me entretienen Ni me hacen mal Olas que vienen Olas que van Ni me entretienen Ni me hacen mal